Los niños y niñas de 2, 3, 4 y 5 años de los Jardines Hermanas y Emilia Barcia Bonifati realizaron un recorrido turístico por celebrarse en este mes el 85 aniversario de la reincorporación de Itagna, visitando el Paseo Cívico y la Feria Internacional de Itagna, donde pasaron por diferentes stands y presenciaron un colorido show artístico. En el alto departamento nos iremos a pasear. ¡Upa! Al igual que los niños, los alumnos del nivel primario y secundario del Colegio Hermanas Barcia Bonifati realizaron el último sábado 23 de agosto una visita guiada a los lugares históricos y turísticos de la región de Itagna, en el marco del 85 aniversario de la reincorporación de la heroica ciudad a la heredad nacional. Los alumnos junto a sus maestras iniciaron este recorrido desde las 9 de la mañana rumbo al Paseo Cívico de nuestra localidad, visitando la Catedral, el Arco Parabólico, Glorietas, la Locomotora, Pocoyay, Calana, Pachía y Calientes. En cada lugar visitado, las maestras explicaron detalladamente el significado de dichos lugares, fomentando el interés y el conocimiento de los estudiantes. Bien, ¿qué cosa pasó el día de la entrega de Tagna? Pisaron una bandera en una de las torres de la Catedral que estaba medio construida, en esta torre de aquí, en la izquierda. Allí se dio la bandera, el día 28 de agosto de 1929. Callejones de Tagna, dignísimo Caplina, testimonios perpetuos de masacres y glorias, románticos senderos de quietud infinita. Desplegados en patrios, arrullados por víctimas, los frondosos granados que escoltan tu camino. Reflejan en sus flores la sangre del ayer y el rumor del Caplina es el eco de un grito que estremeció la fibra de todo un continente. Es el grito de cela que llega en el torrente, irrigando valores en los hijos de hoy. Y el rumor del Caplina es el eco de un grito que estremeció la fibra de todo un continente. Es el grito de cela que llega en el torrente, irrigando valores en los hijos de hoy. Las asequías bordean en su ondulante cauce. Callejones tan neños, de enigmático rostro y los cañones...